El sur de América, allí donde el Atlántico y el Pacífico se encuentran y los Andes se sumergen buscando la Antártida. Escenario que es testigo de un episodio de siglos, el colonialismo. A 500 kilómetros de la costa argentina, dos islas dominan el acceso a la Antártida y al Estrecho de Magallanes, las Marvinas. Pertenecientes originalmente al Reino de España, en 1764 y 1766 respectivamente, franceses e ingleses ocuparon ilegalmente Soledad y Gran Malvina. Pero ante la decidida interpelación de la corona española, ambas naciones reconocieron su derecho y se retiraron. Los comienzos del siglo XIX presenciaron intentos ingleses más decididos para apoderarse de plazas y puntos estratégicos del Virreinato del Río de la Plata. En 1806 y 1807, dos expediciones militares invadieron Buenos Aires y Montevideo, pero fueron duramente rechazadas. En 1829, la joven nación argentina intentó poner coto a la pesca de ballenas, y caza de lobos marinos, practicadas principalmente por naves norteamericanas. Como respuesta, el gobierno de Washington envió una corbeta de guerra, la Lexington, que disimulada con la bandera francesa, se apoderó de Puerto Soledad, destruyendo las instalaciones y expulsando a sus habitantes. Tres años más tarde, una pequeña guarnición argentina se establecía nuevamente. Pero el 2 de enero de 1833, el capitán inglés John James Onslow, al mando de la nave Clio, ocupaba definitivamente las islas. El pabellón argentino fue arriado, y la bandera imperial flamearía ininterrumpidamente hasta el 2 de abril de 1982. El pabellón argentino fue demolido, y la bandera francesa, se juntaron a la piedra de la roche. En 1908, en un documento llamado Carta Patente, el rey de Inglaterra incluyó entre sus dominios las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias, el extremo sur de la Patagonia Argentina y los territorios chilenos continentales e insulares correspondientes. A raíz de las protestas de los gobiernos de ambos países, el mapa fue corregido en 1917. Pero tres años más tarde, la corona inició la compra de tierras en la misma zona que se había adjudicado. En 1948, estando la Argentina bajo el gobierno del general Perón, Inglaterra despachó hacia las Islas buques de guerra. Esa presencia bélica tan próxima a las costas, inflamó por igual los ánimos de argentinos y chilenos, y en forma conjunta, los presidentes de ambos países movilizaron efectivos navales y militares. La intervención diplomática de Estados Unidos descomprimió la situación. El caso Malvinas ingresa a las Naciones Unidas en 1960. Cinco años más tarde, la Asamblea General emite la Resolución 2065, invitando a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido a llevar adelante las negociaciones sin demora, teniendo en cuenta los intereses de la población. La elección del término intereses y no deseos constituye un respaldo a la posición argentina. Desconoce el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas por no tratarse de nativos que aspiran a recuperar su independencia, sino de colonos implantados por el país coronizador. Estos, los kelpers, constituyen una comunidad dedicada a la cría de ovejas de no más de 1850 integrantes, considerados por los británicos como ciudadanos de segunda. A Sentida del Estado de la Nación Unidas. A Sentida del Estado de la Universidad de los Estados Unidos Un saludo confinante a las asesorciaciones de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Guatemala. En 1967, Inglaterra anuncia formalmente que considera posible la cesión de la soberanía bajo ciertas condiciones. Pero los intereses del lobby que representa a las islas frenan el proyecto, pretextando respetar el deseo de los pobladores. A comienzos de 1975, un informe secreto de la Universidad de Birmingham, al Foreign Office, se hace público por obra de la prensa. En él se dice que en Malvinas hay cuatro o cinco veces más petróleo que en el Mar del Norte y en la cuenca atlántica de los Estados Unidos. El Sunday Telegraph presagia una guerra entre Argentina y Gran Bretaña. Hay dos estudios fundamentales que se han hecho. Uno es el de Bernardo Grossling, que sostiene que la Argentina tiene en la plataforma continental Argentina 200.000 millones de barriles. Es una cifra tan extraordinaria que si uno lo multiplica por 22 dólares el barril, resultaría una estimación de 4 billones de dólares. Cifra prácticamente que entra dentro del campo de la fantasía. Estos estudios se han realizado también por la Universidad de Columbia, que localiza cuatro grandes zonas de interés petrolífero. Una es la cuenca del Golfo de San Jorge, otra es la cuenca de las Malvinas, que gira desde Tierra del Fuego en adelante. La otra es la del Banco Burwood, que es un islote sumergido de 70 metros de profundidad, pero de unos más de 10.000 kilómetros cuadrados, que también tiene interés petrolífero. A principios de 1976, el barco oceanográfico Shackleton de la Armada Británica inicia una nueva expedición destinada a investigar los recursos naturales de la cuenca de las Malvinas. El petróleo es uno de sus objetivos principales. La Cancillería Argentina entrega al embajador británico una nota en la que recalca que, de no retomarse las negociaciones, se marchará hacia una colisión. Consecuente con esta declaración, Argentina retira a su embajador ante el Reino Unido. Mientras navega por la zona de Malvinas y al desconocer la orden de detención, el Shackleton es intimidado con cañonazos de advertencia. El episodio desnuda la naturaleza profunda del conflicto. Un país resguardando su patrimonio frente a otro que consolida su despojo. Pero el incidente por decisión argentina no pasa a mayores. Pronto queda opacado por otro suceso que conmueve profundamente a la opinión pública del país. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas Argentinas derriban al gobierno constitucional mediante un golpe de Estado. Una junta de comandantes toma el poder en nombre de los valores occidentales y cristianos y desata una sangrienta represión sobre el pueblo. Lo exige el plan económico previsto. Se trata de devastar la industria local y abrir los mercados para la invasión de manufacturas y capital financiero. En casi toda Latinoamérica se vive la hora de las dictaduras. No son la manifestación del subdesarrollo, sino la imposición del mundo desarrollado de poderosos intereses que, en nombre del anticomunismo, destruyen la democracia para iniciar el nefasto ciclo de la deuda externa. Dado el deterioro de las relaciones diplomáticas con Argentina y temiendo que el nuevo gobierno militar pueda impulsar la disputa por Malvinas a un enfrentamiento armado, el Comité de Defensa y el Gabinete Británico aprueban una agenda más abierta de negociaciones que incluye la discusión de la soberanía. Como tantas otras veces, la oferta de negociación es acompañada por el envío secreto de buques de guerra y submarinos nucleares al Atlántico Sur. En 1978, un nuevo conflicto se abre en el sur. Los presidentes Jorge Videla, de Argentina, y Augusto Pinochet, de Chile, llegan al borde de la guerra por la posesión del canal de Beagle, un estrecho que comunica ambos océanos. La intervención norteamericana logra imponer la mediación del Vaticano entre ambos dictadores a los que considera sus aliados. En medio de la tensión, Gran Bretaña reitera su acercamiento a Chile. Entretanto, en el cuartel general de la CIA en Virginia, la inteligencia norteamericana analiza los relevamientos efectuados por el buque oceanográfico Glommer Explorer en la región Atlántico Sur. En el informe presentado ante el Capitolio, se sostiene que en el área Malvinas hay nueve veces más petróleo que en el Mar del Norte. En mayo de ese año, la dirigente conservadora británica Margaret Thatcher asume el gobierno de Gran Bretaña. El lobby de las Falklands continúa su presión para que se congele cualquier negociación con Argentina. Paralelamente y en medios gubernamentales, se contempla la posibilidad de hacer de las islas una fortaleza militar. En el continente americano, la doctrina de la seguridad nacional está en su apogeo. Muchos generales creen que una nueva guerra mundial ha comenzado en el tercer mundo bajo la forma de la violencia política que acompaña a la protesta popular. Esa violencia, según el Pentágono, obedece a una estrategia soviética que tarde o temprano abarcará el planeta. Consecuente con esta idea, el régimen militar argentino envía armas y asesores al dictador nicaragüense Anastasio Somoza para enfrentar la rebelión popular. Sin embargo, la vieja dinastía se derrumba y el Frente Sandinista toma el poder. El triunfo de Ronald Reagan en los Estados Unidos es recibido con entusiasmo en Buenos Aires y en Londres. Margaret Thatcher se siente más respaldada por la nueva derecha norteamericana y el liderazgo conservador de Reagan. La Junta Militar celebra la perspectiva de un entente ideológico y militar en el continente. Más adelante, la intervención argentina en países centroamericanos es planificada bajo la supervisión de la CIA. Se proyectan operativos conjuntos que la central norteamericana coordina a su vez con el narcotráfico. Armas y cerca de 200 asesores argentinos son ubicados en Honduras, El Salvador y Guatemala. Los contras nicaragüenses viajan secretamente a Buenos Aires para recibir entrenamiento y organizan su ejército mercenario dirigidos por el subjefe de la inteligencia militar argentina. Las relaciones argentino-estadounidenses atraviesan un momento óptimo. El general Galtieri realiza dos visitas a Estados Unidos y es recibido como un gran aliado. Su personalidad impresiona a los círculos del Pentágono que lo califican de general majestuoso. Eso fue y es así y la persistencia impugnada la imagen de la sociedad nacional tras la pantalla de los derechos humanos solo puede reconocer como fundamento la complicidad, enajenación, inovencia supina o irresponsabilidad moral. Estos galanteos contrastan con el curso desalentador de las gestiones que se llevan a cabo sobre Malvinas. La posibilidad de reconocer la soberanía argentina a cambio del arriendo del archipiélago al Reino Unido por 99 años es descartada. Inglaterra ordena preparar un plan de contingencia civil y militar imponiéndose el criterio de congelar toda discusión y reivindicar el derecho de autodeterminación de los Kelpers. Este argumento protege en realidad otro tipo de prerrogativas, la de los poderosos intereses del lobby. La presión del laborismo y la crisis económica que impulsa un enorme desempleo hackean al gobierno de Margaret Thatcher. Mientras se suceden las manifestaciones, la primer ministro decide la liquidación de gran parte de la flota de superficie para ser reemplazada por costosos submarinos nucleares, los Trident. El laborismo enfrenta esa decisión y se opone también al establecimiento de misiles crucero en territorio británico. El avance del área izquierda del partido amenaza causar un duro golpe a la OTAN. En Buenos Aires, la crisis política y la falta de progresos económicos apuran la intrascendente gestión del segundo presidente del proceso militar, General Roberto Viola. El candidato para reemplazarlo ya ha sido designado, Leopoldo Galtieri será el próximo gobernante de facto. Este cambio de mando coincide en realidad con otros planes. Estados Unidos ha dado por finalizada la etapa necesaria de las dictaduras militares. El paso siguiente debe ser el establecimiento de democracias controladas. En cumplimiento de esta consigna, el general Galtieri convoca a representantes de los partidos políticos restringidos hasta entonces por el régimen. Desde hace de un tiempo, en los escritorios de la Armada Argentina circula un plan de recuperación de las Islas Malvinas que ha tenido distintas lecturas entre las fuerzas. El matrimonio bélico con Estados Unidos en Centroamérica hace creer a los militares argentinos que la balanza diplomática se inclinará a su favor. Al finalizar enero de 1982, el canciller Costa Méndez envía una nota al embajador británico reafirmando la necesidad de retomar sin más demoras las conversaciones. Inglaterra encubre su designio de paralizar toda discusión sin romper el diálogo. Y ante la dureza de un nuevo comunicado de la Cancillería Argentina inicia los preparativos para movilizar a su armada. Las aguas del Atlántico Sur se recalientan. La zona en conflicto comprende, además de las Malvinas, las Islas Georgias y Sandwich del Sur. Precisamente, en las Georgias y próximos a Puerto Leeds se levantan los restos de una vieja factoría ballenera. Contratado para proceder a su desmantelamiento y con la aprobación de la embajada británica, el empresario argentino Constantino Davidoff envía un reducido contingente de obreros que al desembarcar izan la bandera argentina. La versión transmitida a la inteligencia inglesa desde Puerto Stanley dibuja el episodio como una ocupación militar. señor Davidoff, su empresa actúa ¿por qué en esas islas? Estamos cumpliendo con un contrato de mantenimiento de unas factorías balleneras. ¿Es por delegación de tareas de alguna empresa extranjera? Es una empresa, la nuestra es una empresa argentina, hemos contratado con una empresa extranjera británica y estamos ejecutando los contratos de mantenimiento. ¿Su personal? ¿Cuántos son? 39 trabajadores. ¿Ese personal está armado? Le puedo contestar y negar rotundamente que ese personal está armado. Davidoff y su grupo de obreros no fueron una maniobra de la armada argentina para generar una excusa para ir a la guerra, como es la hipótesis británica y generalmente difundida incluso en la República Argentina. Davidoff informa a la embajada británica en Buenos Aires que está por ir a este tercer viaje informa oficialmente a la embajada da la nómina de obreros que van a ir indica el buque de transportes navales que lo va a llevar la fecha de zarpada y la fecha de llegada. En ese momento del tiempo reunidos en Malvinas están tres personas importantísimas está el capitán de la Endurance el capitán Barker está el gobernador de las islas Rex Hunt y está también un lord británico Lord Buxton que es un fiel admirador del sistema de vida de las islas que además tiene acceso a medios de comunicación masivas en Inglaterra por su posición dentro de los sistemas de comunicación en Londres y que es miembro del grupo de presión de las islas Malvinas que es el lobby oficial de las islas frente a la Cámara de los Comunes ellos tres se juntan y hacen un informe casi en forma simultánea con el desembarco de los argentinos en Georgia indicando que se trataba de un tanteo de la Argentina para organizar una invasión a las islas Malvinas y exageran los patrones de conducta de los argentinos en las islas indican que se bajaron con armas que hubo disparos que hubo uniformes que es claramente una invasión militar de Georgia Gran Bretaña a su vez ha hecho averiguaciones por otra parte no dependiendo de Stanley sino de la gente del grupo antártico británico que estaba en Great Beacon y que comienza a informar que se había exagerado lo que había salido de Stanley por lo tanto tenemos que suponer que lo que había salido de Stanley había sido no solamente premeditado sino exagerado a propósito para la búsqueda de un objetivo concreto Londres promete a los oficiales argentinos de que va a comenzar a deflacionar a quitarle peso a esa información aceptan la información argentina se excusan de haber protestado de una manera tan fuerte e indican que lo más importante ahora es ver cómo se puede negociar una salida con honor para ambas partes curiosamente esa misma noche en el periódico Vespertino en Londres sale la noticia con una fórmula de palabras donde se habla de una invasión argentina a Malvinas todos los diarios británicos de mayor tiraje toman esta noticia y acusan al gobierno de la señora Thatcher de dejadez en lo que hace a la postura defensiva de ese país aquí entra para jugar un elemento a mi juicio fundamental en el inicio de la guerra que fue el envío de un buque británico polar en este caso el Endurance con 20 Royal Marines y con armamento bélico a las Georgias para quitar por la fuerza a los trabajadores de ese territorio la marina en forma totalmente consecuente dice es inadmisible por lo tanto vamos a enviar un buque propio para disuadir al Endurance de cumplir con su objetivo el Bahía de París tenía instrucciones muy claras tenía que llegar antes si llegaba antes tenía que desembarcar gente sus infantes de marina ahí en Georgias para proteger a los trabajadores que no fueran tomados por la fuerza y que se prosiguiera la negociación diplomática con Inglaterra por todos los medios si llegaba tarde no tenía mandato de intervenir al Endurance eso también si uno asume que la Argentina quería una excusa para intervenir militarmente en Malvinas que mejor excusa que permitir que sacaran a los obreros en el Endurance atacar al Endurance o incluso más permitir que los llevaran a Malvinas y luego atacar Malvinas para recuperarlo llega el debate del día 23 y en ese debate se origina como un regreso al tema imperialista británico hay pedidos de renuncia de primer ministra hay un un ataque muy grande a su política de defensa y una exigencia primero de que el Endurance sea enviado indistintamente de lo que los argentinos hubieran hecho o no segundo de que como el tema Georgias demostraba la mala intencionalidad argentina en el tema Malvinas había que congelar definitivamente toda negociación de soberanía con los argentinos por el tema Malvinas había que montar una estructura de defensa estable y permanente en las islas los diarios al día siguiente de ese debate empiezan a sacar información de que habrían zarpado desde Inglaterra un par de submarinos nucleares de interdicción hacia Malvinas por otra parte se registran desde España lo dice muy bien el diario El País movimientos en los buques alrededor de Gibraltar ingleses pertenecientes a la OTAN que empiezan a movilizarse desde el sur otra información que llega es que se duplica el contingente militar británico en Malvinas y que desde el Caribe donde está Belice que es también una colonia británica empieza a bajar un destructor que estaba haciendo operaciones y ejercicios con los Estados Unidos ya el 26 de marzo con esa información los argentinos tienen un problema grave que es ellos saben que si no actúan no solamente Georgia se pierde el problema ya no es Georgia 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 fue problema hasta el 25 pero la fuerza que se ve venir sumada a la declaratoria política de la Cámara de los Comunes indica que Londres había cambiado el objetivo que el objetivo era reforzar Malvinas y no negociar nunca más entonces la Argentina también cambia el objetivo dice bueno ahora la amenaza no es a Georgia es a Malvinas golpeados por la represión y el apagón industrial los trabajadores argentinos tienen otras urgencias desafiando las prohibiciones la central obrera convoca a una marcha en demanda de paz pan y trabajo a realizarse el 30 de marzo el régimen responde con su violencia habitual y los manifestantes son castigados con gases y agarrotazos 24 horas más tarde zarpa la flota argentina y el día 2 de abril tras un breve enfrentamiento cae la guarnición británica en Malvinas la consigna de los mandos que dirigen el operativo precisa que aún al costo de tener muertos o heridos en las propias filas no deben provocarse bajas en el bando enemigo de los mandos de los mandos de los mandos La verdad es que el ejército ha cumplido con lo de esta vuelta. Una opinión en este momento. Solidario con la actitud de gobierno. Sobra que es hablar Malvinas y que tiene que defender a toda cuesta. ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de cuántos años va, más de un siglo. Me desperté muy feliz, feliz, chocha. Una alegría muy grande. Estoy muy feliz, orgullosa. La emoción más grande que tuve esta mañana fue cuando oí que habíamos tomado otra vez las Malvinas. Lo que está ocurriendo me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. El plan del régimen militar se reduce a la ocupación temporaria de las islas y el retiro inmediato de las tropas para promover la intervención de las Naciones Unidas y forzar a Gran Bretaña a sentarse a la mesa de negociaciones. ¡Argentina! 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 La actitud de recuperar las Malvinas y ya planea la bandera argentina en nuestro país. Píderes y representantes de los principales partidos políticos y del sindicalismo manifiestan su agresión. También los que llegaron de distintas latitudes, escapando de la pobreza o las persecuciones políticas, abrazan la causa del país que les abrió sus puertas y les brindó las mismas posibilidades que a sus hijos. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 502 que exige un inmediato cese de hostilidades y el retiro de todas las fuerzas argentinas de las islas, exhortando a los gobiernos de los dos países enfrentados a encontrar una solución diplomática. En realidad, y siguiendo el plan previsto, el retiro de fuerzas que se reclama ya ha sido iniciado el mismo día de la ocupación. Pero la vía de las negociaciones no resuelve los intereses de Margaret Thatcher. El día 3, y luego de un escandaloso debate en el que ella y Lord Carrington son acusados de incompetentes, convence al Parlamento y al gobierno de marchar a la guerra. El gobierno ha decidido que una gran fuerza de trabajo se vuelva, así que todas las preparaciones sean completas. Es una tarea inmensa, es una gran honor, es una responsabilidad heavy, y solo puedo decir que lo voy a dischargar a lo mejor de mi responsabilidad. Gracias muy bien. Francis Pym es designado nuevo canciller, y la primer ministro anuncia oficialmente la partida del grueso de la fuerza aeronaval, cuyo objetivo es la recuperación de las islas. Gracias. 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 La opinión pública, fanatizada por una intensa campaña publicitaria, ya está encuadrada en el razonamiento que presidirá el conflicto. La democracia inglesa se enfrenta con el fascismo argentino. Del otro lado del mar, un pueblo postergado por siglos de sujeción a intereses coloniales descifra la guerra de otro modo. Ha transmitido a sus hijos de generación en generación la voluntad de recuperar la tierra que le pertenece por legítimo derecho. Sabe muy bien que la flota en viaje no viene a liberarlo del terrorismo de Estado, sino a defender los intereses de la potencia imperial. Cuando Haig llega a la Argentina, lo espera una manifestación de más de 100.000 personas que acusan a Londres de piratería y cantan, Malvinas sí, proceso no. De acuerdo. La libertad de piratería. Y en a la NASA, la libertad de piratería y en la decideción a elegir. En el inicio de las conversaciones y previniendo una defección de Estados Unidos a sus compromisos intercontinentales, los argentinos comunican su intención de convocar al TIAR en el caso de que las naves inglesas violen la zona de seguridad fijada por el tratado. El requerimiento básico de la Junta se limita a la inclusión de la soberanía como tema primordial en las negociaciones, garantiza los derechos e intereses de los isleños, acepta el control de una fuerza internacional de paz y ofrece compartir la administración del archipiélago con Estados Unidos y Gran Bretaña. Gracias por ver el video. Hay veces cuando acaban los billetes con él. Pero I know they don't care about the sovereignty of the island. No se preocupa de ellos con las soberanías. They are prepared to really push. Están dispuestas a. But we must permit her to do it. Tenemos que pedir a ir a ir. Gracias, we in an honorable term. De hacerlo con gracia. Y en términos honorables. So I can assure you lo que será esta producción. We will drive us to a solution. Claro, lo vamos a entrar a la solución. Secondly, I have mercy on this. Segundo, estoy personalmente convencido that Britain removes this problem off the plate. And the people who want to retire these problems, they will never be able to face another crisis of this kind. La mención del TIAR, es decir, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, inquieta al mediador. Firmado en 1947, los estados americanos se obligan en él a defender solidariamente la seguridad territorial de cualquiera de sus miembros frente a un ataque o amenaza extracontinental. En los hechos, ha servido a los intereses estratégicos de Estados Unidos, pero ha llegado la hora de utilizarlo con un fin legítimo, comprometiendo al país hegemónico a pagar el costo de su dominación. De regreso a Londres, Haig retoma las conversaciones sobre la base de sus propias ofertas y sin ningún fundamento real, da a entender que Costa Méndez ha insinuado un gesto afirmativo frente a las pretensiones británicas relacionadas con los Kelpers. En su segundo viaje a Buenos Aires, Haig repite la artimaña de no revelar las exigencias británicas en toda su crudeza y tardíamente los argentinos toman conciencia de su juego, someterlos en forma gradual a la voluntad omnímoda de la otra parte. El entendimiento es posible si aceptan incondicionalmente el retorno a la situación previa al 2 de abril. El precio de la negociación, es decir, de la paz, es una derrota anticipada. La ciudad de Buenos Aires, Haig repite la Nacia de Francia, es decir, de lapa. ¿Cuál es el ánimo que reina, la verdad? El ánimo es bastante bueno. El ánimo que nosotros tenemos acá es muy elevado. O sea, pasamos, nos divertimos, jugamos, conversamos. ¿Están esperando a los ingleses? Sí, ya estamos aburriéndonos de esperar lo que nos estamos esperando. Y no vienen más estos tipos. Ahí viene que se apure. En vísperas de la reunión convocada por la OEA, en la que la Argentina solicitara la aplicación del TIAR, fuerzas británicas capturan la guarnición de las Georgias. La pequeña tropa encargada de la defensa ha sido comandada por el teniente de navío Alfredo Astiz, reclamado por los gobiernos de Suecia y Francia como consecuencia de graves violaciones de los derechos humanos. En cumplimiento de una recomendación de los altos mandos de Buenos Aires, la rendición se produce sin oponer mayor resistencia. El ataque extracontinental previsto acaba de consumarse. del presidente Colorado, en la que las de la invulner, preciosos, Y nos agradecemos a las noches, Y nos agradecemos a las noches a los barrios y las marines. Buenas noches, a los barrios y a los barrios. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Tenemos noticias, tenemos noticias! ¡Tenemos noticias, tenemos noticias, tenemos noticias! El 26 de abril, los países latinoamericanos, especialmente Panamá, Perú y Venezuela, defienden fervorosamente la posición argentina y repudian al Reino Unido. Luego de su discurso, Costa Méndez es ovacionado durante 20 minutos. Dada la dependencia económica de casi todos los países concurrentes con Estados Unidos, no se plantea el paso siguiente previsto por el Tratado, la participación militar de los otros miembros del organismo en la contienda. Pero la victoria diplomática deja otro salto. Superando una larga historia de balcanización, América Latina vive una hora de unidad sin precedentes. Movilizaciones y expresiones de respaldo antiimperialista dejan atrás las diferencias políticas, los intereses minoritarios y en el abrazo de los pueblos se expresa el anhelo de la gran nación americana que el colonialismo se ha encargado de aplastar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! previamente a la reunión del TIAR Haig esboza una propuesta final norteamericana dirigida a las dos partes al hacerse efectiva la presentación oficial sus términos resultan inaceptables en Buenos Aires prevé la reposición del gobernador británico establece plazos ilimitados para la discusión de la soberanía e ignora la resolución de las Naciones Unidas que favorece el reclamo argentino si bien ha desaprobado secretamente el plan Margaret Thatcher en complicidad con Haig aprovecha la negativa de la Junta para endilgarle unilateralmente la responsabilidad en el fracaso de la negociación Estados Unidos da por terminada la gestión y clarifica sin rodeos su papel en el conflicto declara abiertamente su apoyo político, diplomático y militar a Gran Bretaña al tiempo que anuncia una lista de sanciones contra Argentina El mismo día que se realizan estas declaraciones entra en vigencia la zona de exclusión marítima anunciada por Inglaterra un área circular de seguridad trazada en torno de las islas y de 200 millas náuticas de radio todo buque o avión argentinos hallados dentro de dicho contorno estarán expuestos al ataque de las fuerzas británicas en torno de las islas a las islas y se deslizas la guerra casi el año a las islas El 1 de mayo, los ingleses bombardean las pistas de aterrizaje de Puerto Argentino y Pradera del Ganso sin producir daños considerables. Esta acción ha sido pensada como una demostración de poderío destinada a la vez a probar y desgastar las defensas enemigas. Cinco aviones argentinos son destruidos. Pero en esa jornada, el submarino San Luis logra averiar al destructor Exeter. La fuerza aérea impacta a las fragatas Arrow y Alacrity y elimina otro destructor cuya baja no es reconocida. La artillería antiaérea derriba cuatro aviones Harrier, pero este saldo es igualmente refutado. El mundo duerme, nadie sale del pozo. Este aparentemente es mucho mejor, la situación aparente mucho mejor y estamos tranquilos. Alarmado por el desencadenamiento de la escalada bélica y persuadido de que Londres aún está dispuesto a negociar, el presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, toma el papel vacante de mediador y ofrece a ambas partes una versión corregida de la propuesta anterior. Pero una nueva jugada británica paraliza abruptamente esta gestión. Aproximadamente a las 16 horas del día 2 y escoltado por dos destructores, el crucero general Belgrano navega en dirección al continente. Desde hace varias horas y sin saberlo, el convoy cuenta con un nuevo acompañante, el submarino nuclear Conqueror. Dado que el buque perseguido está claramente fuera de la zona de exclusión y que el rumbo tomado lo aleja cada vez más de ese área, el jefe de la flota vacila en dar la orden de fuego. Solicita prevendres y la respuesta contundente de la primer ministro descarta todo escrúpulo. Dos torpedos alcanzan a la vieja nave por el lado de Babor. De sus 1.070 tripulantes pierden la vida 321. Con esta decisión, y escudándose en razones militares y tácticas, Margaret Thatcher hiere de muerte a las negociaciones. Años más tarde, el periodista inglés Robert Fox denunciará que los datos sobre la ubicación del Belgrano han sido enviados al agregado militar británico en Santiago por el Comando Naval Chileno de Punta Arenas. En mi local paper, The Scotsman, había una entrevista increíble. Cuando el capitán del Conqueror, su nombre era el Comando Christopher Rafford Brown, se preguntó, ¿por qué se deslizó el Belgrano? Oh, he said, I didn't do this by myself. I'm a first-time submarine commander. I did it, he said, on orders from Northwood. And Northwood was the fleet headquarters. Now, this was a totally different story to that which Parliament, press and people in Britain had been told. Small lies tend to be part of larger lies. And therefore, I began to ask questions. And one of the questions, very simple, was what was the position of the Belgrano when she was sunk? And then, by parliamentary answer, what was her course at the time that she was sunk? The answer was 280 degrees. Now, that is west-northwest. And I then asked, were there any units of the task force to the west, that is, nearer Argentina, of the area where she was sunk? The answer was no. So, this was untrue. The submarine commander wrote his account in a book called, Our Falklands War, The men of the task force tell their own story. And it revealed that for 36 hours he had been following the Belgrano. Now, if the 44-year-old ironclad, for such she was, she was the old USS Phoenix, as people in Argentina know very well, was really a threat to the modern ships of the British task force, how on earth was it that she wasn't sunk on the Saturday morning? Because the submarine, according to the submarine commander, had the Belgrano in his sights when she was razzing, that is, refuelling, at sea. That it became clear to Mrs. Thatcher that the Peruvian peace proposals put forward by President Bela Unde Terry, backed by the Americans, had been conveyed to Downing Street. Now, Mrs. Thatcher, who is an absolute liar, this is one of her characteristics, she said that there was no indication of the Peruvian peace proposals until three hours after the Belgrano was sunk. That was not true, because I went to ask President Bela Unde what he had done, and he was very convincing about knowledge of his peace proposals being conveyed to Mrs. Thatcher. And the truth of the matter is that the threat was not the 44-year-old cruiser, it was, in fact, the peace proposals, because that would have deprived Mrs. Thatcher of the military victory that the Falklands war was all about in the first place. It was about British domestic politics rather than any care for those Falkland Islanders. At the end of the day, the first victory The 4th of May, a missile Exocet disparate from a superatendar of the Armada recorre 32 kilometers a ras of the water and reaches the destroyer Sheffield causing more than 20 deaths and 24 deaths. Unas pocas horas antes, la artillería antiaérea ha derribado dos aviones Harer, cifra que en el parte inglés es reducida a uno. Pasado ya el tiempo de la guerra, este modo tan peculiar de leer los hechos, corrigiendo lo sucedido y atenuando el número de bajas propias, se trasladará de los partes diarios británicos a la versión oficial definitiva. Las tentativas para lograr un desenlace pacífico del conflicto tienen un nuevo protagonista, el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuella. La urgencia bélica de Margaret Thatcher y su ficción legalista se ven acotadas por la neutralidad del nuevo mediador y el respaldo jurídico que impone su ámbito. El plan de Pérez de Cuellar resulta satisfactorio para la Junta Militar que buscando una salida honorable de la guerra, accede a deponer sus reclamos de soberanía hasta que no se haya logrado la paz. Entretanto, el bloqueo aéronaval que lleva a cabo Gran Bretaña comienza a ejercer sus efectos. Con el ataque al Belgrano se ha puesto en evidencia que la información transmitida por los satélites norteamericanos expone los barcos argentinos a una situación de enorme riesgo. Por esta razón y resguardándose para enfrentar un eventual ataque de naves silenas, la flota se repliega a sus puertos. Punta Arenas airbase usada por R.A.F. spy planes? La base de Punta Arenas usada desde an early stage de la guerra para el R.A.F. spy planes. Estaban canvarras, photographic reconsinantes canvarras, que estaban floreando en circunstancias de extraordinaria clandestinidad down a la very tip de Sudamérica. First, they flew from the normal base in East Anglia to Belize. They were repainted into Chilean markings. They flew via Santiago where one of them was seen by the reporter John Snow and then down to Punta Arenas and at Punta Arenas both people at the area and those coming in on civilian flights were prevented from seeing anything that was going on on the tarmac or the apron by having the windows covered up and blinds pulled down on aircraft. The planes were able to operate with relative impunity. They flew at a very large height 60,000 feet a ceiling above the capability of Argentine interceptors or there weren't any surface to air missiles in the area anyway. The Chileans also provided a special forces base in Punta Arenas and thereabouts this again was deeply secret it was the second important aspect of the direct military collaboration between Britain and Chile. The base was used for special forces commanders mostly members of the special air service but also taken from other units in order to carry out clandestine surveillance reconnaissance target identification and sabotage missions within Argentina. They were detected internationally in one remarkable occasion when a Navy seeking helicopter had to crash land on Chilean territory. It had gone completely the long way so far west that it was completely implausible to suggest as was of course suggested that the helicopter inadvertently lost its way from the coastal patrol and it was supposed to be returning to the task force. This was nonsense. in the days following the offensive will be cargo of the aviation. Dada la distancia de los blancos y las dificultades para reabastecer su combustible en vuelo, los aviones operan en el límite de su capacidad. Pero la osadía de los pilotos, tanto aeronáuticos como navales, conmueven la opinión del mundo. Los pesados transportes Hércules, encargados de llevar suministros, realizan la mayor parte de su recorrido volando a no más de 20 metros de altura sobre el nivel del mar para poder burlar los radares enemigos. El 9 de mayo se renuevan las incursiones por aire y por mar destinadas principalmente a eliminar la pista de aterrizaje del puerto argentino y sus áreas circundantes. La posibilidad de que el gobierno británico acepte la propuesta de Pérez de Cuellar se ve reducida en los hechos a una pasajera esperanza. El 13 de mayo, ante la Cámara de los Comunes, el Canciller ha propuesto reforzar las exigencias. La administración de la ONU deberá ser compartida con el Consejo de las Islas. La negociación se circunscribirá a las Malvinas, excluyendo a las Islas Georgias y Sandwich del Sur. El reflotar el derecho de autodeterminación de los Kellpers, denegado por las Naciones Unidas en 1965, y la novedad de discriminar las islas, que hasta ese momento han sido consideradas como un conjunto indivisible, constituyen el modo más efectivo para volver imposible toda negociación. Argentina se reafirma en su posición fundamental y la gestión del secretario de la ONU se desvanece en nuevos intentos sin futuro. La hora de la gran confrontación ha llegado. La Armada Británica se dispone a desembarcar al mando del general Jeremy Moore, un veterano combatiente del imperio en Asia e Irlanda. El gobernador militar de Malvinas, general Menéndez, dispone concentrar el grueso de sus fuerzas en un anillo de defensa en torno de la capital. La prolongación de la guerra y sus consecuencias crean un panorama inquietante para Estados Unidos. La situación política argentina amenaza radicalizarse con una consiguiente fractura dentro del ejército. El agravamiento de la situación vuelve tangible el temido fantasma de un apoyo soviético. Inmediatamente al fracaso sufrido por Haig, el Departamento de Estado americano ha dispuesto su intervención en forma indirecta, pero con objetivos decisivos. El asesinato de Galtieri, que encarga a la CIA. Y un golpe de Estado. Responsable de la segunda fase del plan, el embajador en Buenos Aires, Harris Laudeman, inicia contactos con militares, políticos y otros miembros del establishment local. En las primeras horas del 21 de mayo, se inicia el desembarco en San Carlos. No se enicia el desembarco en San Carlos. Gracias por ver el video. La respuesta aérea para repeler la invasión alcanza su mayor intensidad después del mediodía. De los 32 aviones encargados del operativo, 10 son derribados principalmente por la acción de los Harriers enemigos equipados con sofisticados misiles norteamericanos. Al término del ataque, el saldo para las fuerzas británicas es de un avión perdido y la fragata Ardent hundida y otras dos gravemente dañadas, la Argonaut y la Brilliant. Pero la cabeza de playa se consolida. En nuevas incursiones y al costo de numerosas bajas, los pilotos argentinos continúan su hostigamiento. El 23 de mayo impactan a la fragata Antelope con una bomba que estalla al intentar desactivarla. El 25 echan a pique al destructor Coventry, dañan seriamente a la fragata Broadboard y alcanzan con un exocet al barco contenedor Atlantic Conveyor, que queda envuelto en llamas y se hunde tres días más tarde. El 27 realizan otra salida exitosa, que destruye áreas logísticas y depósitos de municiones, incluyendo todos los misiles y lanzadores antitanques del Batallón 45 de Comandos. Ese mismo día, se inicia la batalla de Darwin y Pradera del Ganso, en la que un batallón de 600 paracaidistas y comandos, apoyados por artillería de campaña, aviones Harrier y fuego de fragatas, atacan a la guarnición allí establecida. Versiones posteriores británicas elevarán imaginativamente la cifra de efectivos argentinos a 1.500. En realidad, participan en el combate solamente 700 soldados, de los cuales 450 están en reales condiciones de hacerlo. Todos los que han venido aquí, a pesar de sus hermosas hermosas, han salido y están ahora en Uganda. ¡Gracias! 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 Con el propósito de evitar una masacre final en el frente de batalla, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas inicia una serie de reuniones que dan por resultado la resolución 505. Reafirmando los principios de la 502, exhorta a las dos partes a cooperar con el secretario general en su misión destinada a poner fin a las hostilidades. Abstención. El 30 de mayo, una formación aérea argentina compuesta por dos aviones de la Armada y cuatro de la Fuerza Aérea, atacan al portaaviones invencible. Los superetandar disparan el último exocente existente y siguiendo su trayectoria, los Skyhawk verifican señales inequívocas de la época. La versión inglesa del episodio desvía el curso del misil agrava las condiciones de visibilidad y suplanta al portaaviones por un destructor y una fragata. Yo integraba la escuadrilla de aviones A4C que llevábamos tres bombas de 250 kilos debajo de nuestros planos y además 200 proyectiles de los cañones de 20 milímetros. Aproximándonos a muy baja altura, en el orden de los 10 metros de altura y a unos 900 kilómetros por hora y estando ya a 20 millas de la ubicación del portaaviones es lanzado el misil Exocet. Y es así que hacia esa columna de humo negro resultado del impacto del misil Exocet en el buque sigo acelerando y con el acelerador cada vez más adelante necesito levantar mi altura de vuelo porque el lanzamiento de mis bombas iba a nadar en el agua. Por eso es que levanto mi avión y hago el lanzamiento de mis bombas y a todo esto necesito levantar más porque le pasé muy cerca al radome o la bocha blanca esa que está detrás en la parte de la popa del portaaviones. Luego de todo esto y habiendo visto derribado a nuestros compañeros de la escuadrilla saltamos literalmente el portaaviones hago un viraje hacia la izquierda para retornar al aterrizaje y en ese viraje puedo ver que era solo una masa de humo grande que realmente no permitía verlo bien ya porque era todo una nube de humo que era el resultado ya de la explosión de las bombas de la explosión de los cañones del avión de Isaac y por supuesto el impacto del misil Exocet. Luego de la caída de Pradera del Ganso el Estado Mayor Argentino considera que el ataque final es inminente. Ocupando cerros ubicados al oeste de Puerto Argentino el día 31 completan un cerco que se prolonga por el sur y el este con la amenaza de ataques anfibios. Al fuego permanente de los Harriers y de las fragatas ahora se suma el de la artillería de campaña respaldada por una sofisticada tecnología electrónica. Sin transportes para desplazarse y con cañones de menor alcance la defensa argentina logra una alta eficacia según la apreciación de los oficiales británicos. la tensión aumenta a medida que se acerca la batalla final. la tensión aumenta a medida que se acerca la batalla final. Tras una nueva convocatoria al TIAR, similar en resultados políticos a la anterior, Argentina asiste a la reunión de países no alineados que se realiza en la Habana. Con impecable sobriedad, su canciller escucha la opinión del primer ministro cubano, para quien ninguna guerra de liberación nacional se pierde siempre que se esté realmente dispuesto a pelearla. En la siguiente confrontación, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, llevada a cabo el 5 de junio, se procede a votar por el cese de fuego. La propuesta, que de hecho constituye el último llamado destinado a evitar la barbarie de la guerra, obtiene los nueve votos necesarios, pero Gran Bretaña y Estados Unidos la hacen susobrar imponiendo su veto. Tres días después, los jefes militares de Puerto Argentino reciben la confirmación de movimientos navales en la zona de Fitzroy. Aviones enviados desde el continente, ya que en las islas no quedan unidades en condiciones de acuado, llevan a cabo el ataque. Destruyen dos naves de transporte, el Sir Galahad y el Sir Trestam, además de dañar seriamente una fragata con un saldo de 50 muertos y 57 heridos. Desafiando el riesgo de nuevos ataques, los soldados británicos rescatan a sus compañeros sobrevivientes. La locura de la guerra se hace presente una vez más en toda su ferocidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Los ataques nocturnos de las fragatas y los bombardeos de los Harriers continúan con tenacidad. La noche del 11 de junio da comienzo la ofensiva final sobre Puerto Argentino. Avanzando desde el norte, el oeste y el sudoeste, las fuerzas atacantes abordan puntos fundamentales de la defensa ubicados en los cerros. Las tropas argentinas, luego de combatir cuerpo a cuerpo sufriendo un gran número de bajas, ceden sus posiciones retirándose o rindiéndose. El nuevo cerco dista 10 kilómetros de la ciudad y solo resta liquidar los últimos baluartes. Sin noticias precisas del frente de batalla, Buenos Aires recibe al Papa Juan Pablo II. Millares de personas se congregan para escuchar su discurso de fe y resignación como una manera de atemperar su angustia, porque el presentimiento de la derrota está ya en el ánimo de todos. ¡Ah basta! No se Pieks! No se Pieks! ¡Ah basta! Listo! Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Nivel positivo 10! ¡Fuego! ¡Juego! ¡Fuego! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Carguen! ¡Quítan las hojas! ¡Carguen! ¡Se abre el chile! ¡Carguen! ¡Venga, carajo! ¡Bien, carajo, carajo! ¡Bien! ¡Pero me cago un día! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bien! 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 ¡Jos Madya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasa? El 13 de junio comienza el ataque sobre los últimos puntos de la defensa. El 13 de junio comienza el ataque sobre los últimos puntos de la defensa. En el tiempo y casi sin alimento durante las últimas 48 horas, los soldados argentinos protagonizan duras resistencias solitarias. Pero al amanecer del día siguiente, las posiciones están prácticamente perdidas. Los infantes de marina, que constituyen el grupo mejor organizado, desoyen la orden de rendición y continúan combatiendo hasta agotar su munición. El resto de las tropas, dejando tirados sus cascos y fusiles, se dispersa en medio de la confusión. ¡Viva la patria, carajos! La batalla está perdida. Unas horas más tarde de ese 14 de junio, y ante el general Moore, Menéndez firma la rendición. La batalla está perdida. 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 ¡Salud, al gran pueblo argentino! ¡Salud, niños libres del mundo, responden al gran pueblo argentino! ¡Salud, que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan! ¡Perdad de puta se tiene que morir! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de haber sabido! ¡Salud, heridos de puta se tiene que morir! ¡Vente patria, vente patria, vente patria, vente patria! ¡Soldados, hermano! ¡El pueblo está curado! ¡Soldados, hermano! ¡Gracias! ¡No se rindan! ¡No se rindan! ¡No se rindan! ¡No se rindan! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Argentina! 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 ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡La dictadura milita! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Gantieri! ¡Cagón! ¡Saniel Balcón! En Buenos Aires estalla la protesta y una vez más el reclamo legítimo del pueblo es aplastado con una salvaje represión. Días más tarde, la junta militar se desintegra. ¡Hijo de Cuba! 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 Y la nación vuelve a su exilio político interno, a sus ministros de economía serviles ante el capital foráneo, a sus fuerzas armadas de represión interna, a la ficción de los dueños del poder, que nunca quieren mezclarse con los parientes pobres de América Latina y el tercer mundo, discriminándose de ellos con la misma arrogancia del imperio que los ha derrotado. ¡No, señor! ¡Gracias por ver el video! 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 y muchos de Mrs. Thatcher's own party se arruinó. Pero yo me pregunté ¿por qué es que parte de la so-called British nuclear deterrent fue sentada de la Norte Atlántica down a la Norte Atlántica por rumor within range de la Argentina military complex near Córdoba unless there had been the possibility of using these weapons I mean the situation is horrible beyond anything and that's part of the reason why some of us are for the giving up by people other than the Americans and the Russians and now I think including even them nuclear weapons because some crazy person might be tempted to use them and the temptation arises faced with military humiliation and all the political consequences and I don't think that that woman understood what war meant and I think that Britain was led by a bad bad person now I would never have said this of Ted Heath her predecessor I don't say it of the present British Prime Minister who was a political opponent John Major and of no other political leader this century they were carrying oh they were carrying without question nuclear depth charges that goes for the Sheffield it goes for the Coventry and it goes for other ships of the task force this was against the provisions of the Treaty of Clatterloco in the case of the Sheffield of the Sheffield which is a sun that was sun it was sun yes what would happen to that kind of weaponry then well they would deteriorate for 26 years I've been the weekly column of new scientists and I'm extremely careful about giving definitive scientific consequences when I can't know for certain but no one else knows for certain but what happens to nuclear weapons at the bottom of the sea is anyone's guess now it may be alright but it depends to what extent they're leaking and indeed the whole plutonium situation luego de recapturar las islas el paso siguiente de Inglaterra es la puesta en marcha del viejo plan esbozado en 1979 para convertirlas en una fortaleza militar al inaugurar el aeropuerto de Mount Pleasant el príncipe Andrés señala que ahora Gran Bretaña está segura en el Atlántico Sur con igual complacencia Lord Traffern agrega Malvinas es ahora un trampolín para la Antártida la frase alude a la ambición de su país por el continente blanco en el que pretende las zonas reivindicadas por Argentina y Chile el botín de guerra es ampliado y el gobierno de Londres declara unilateralmente derechos sobre 200 millas en torno del archipiélago como resultado el valor de lo obtenido de la pesca anualmente asciende a 240 millones de dólares al mismo tiempo los intereses petroleros británicos amenazan explotar sin consultar a la Argentina el yacimiento gigante de la cuenca de Malvinas uno de los últimos existentes en el mundo mientras tanto en Argentina la ciudadanía continúa debatiéndose frente a las secuelas del conflicto la restauración del gobierno constitucional no conjura el espectro de la guerra sucia y el rencor popular suma a su repudio por las fuerzas armadas el desprecio que supone la derrota el ejército sufre una profunda fractura entre la oficialidad joven y sus jefes entre los que lucharon en las Malvinas y los que no estuvieron allí que llevó a dos graves levantamientos en 1987 y en 1990 respectivamente a su vez aquellos que pusieron su vida en juego por ser el único patrimonio que podían ofrecer en defensa de la causa de su país deben luchar por el reconocimiento de una sociedad que antes que darles dimensión de héroes los identifica con la locura de la guerra y les cierra sus puertas no quisimos echar a ese general que envainó sus sables y llegar a puñarlo a quien me refiero a ese cobarde llamado general Menéndez no quisimos no quisimos sacar a patadas en el trasero a esa figura deleznable de la historia argentina que es el almirante Isar Rojas no lo quisimos no se puede decir más no lo vamos a tolerar no lo vamos a permitir que acá se diga los pobres niños de la guerra los pobrecitos los mendicantes no lo vamos a permitir no se que argentino que argentino y sobre todo la dirigencia corrupta pueda decir pueda decir que ha dado o está ha estado dispuesto a dar la vida por la patria no se no se donde no se si en los despachos no se no se si en esos lugares donde se pergenian tratados que no tienen legitimidad en el corazón del pueblo argentino no se si ahí hay un gramo de la oicidad no se si cualquiera de esos hombres les llega a la suela de los zapatos al más humilde veterano de guerra los tiempos de la guerra parecen hoy lejanos pero el testimonio de centenares de tumbas sigue interrogando desde el frío suelo de las islas sobre el sentido final del conflicto ¿por qué se enfrentaron en una guerra argentina e inglaterra? al concretarse el desembarco del 2 de abril los argentinos celebraron ese paso como el primero de una reivindicación largamente anhelada pero las características de sus jefes militares enturbiaron la memoria de una causa justa y de aquellos que desde el anonimato de las trincheras defendieron el honor de su nación ¿cuál fue el beneficio de los vencedores? ¿las ganancias obtenidas por la explotación de pozos petrolíferos o por la industria pesquera? ¿afianzar los derechos británicos futuros en un vasto sector de la Antártida o reafirmar un poderío militar declinante y su escenario estratégico? defender el derecho de autodeterminación de dos mil colonos discriminados durante 150 años como ciudadanos de segunda o el resucitar viejos esplendores de un pueblo con vocación imperial y en decadencia entre tanto la carrera de los pueblos que consiguen su riqueza gracias a la opresión de otros sigue su curso tras la caída del muro de Berlín y de las utopías fáciles que vaticinaban el fin de la historia con un mundo feliz transformado en mercado descartada la falacia de la lucha de los valores de occidente versus del materialismo marxista la guerra final entre el norte y el sur entre países saqueadores y países saqueados se avecina en toda su crudeza mientras las naciones hegemónicas continúan disputando un primer puesto siempre efímero muchos pueblos sometidos se repliegan en la violencia de un fundamentalismo religioso y la catástrofe ecológica deja de ser una fantasía de ciencia ficción la inmolación de tantos soldados en Malvinas repite un saldo conocido de un lado la defensa humilde de una dignidad del otro el costo inhumano del poder de un lado de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.